Bueno, la verdad que la situación de pobreza siempre existió. La pobreza es una cosa de nunca acabar. Pero, bueno, nosotros siempre desde la vecinal, usted sabe que en la parte social usted lo ha dicho, nosotros trabajamos para paliarle la situación de algunas de las personas o vecinos que necesitan. Siempre lo estamos haciendo permanentemente. Y, bueno, en estos últimos días que ya volvimos del regreso de vacaciones, porque las personas que trabajan en el comedor haciendo la comida tienen que tomarse unas vacaciones, bueno, ahora nos estamos nuevamente ya en marcha. Y, bueno, sí, hay algunas, han aumentado algunas familias para poderles solucionar el problema de alimentos. Pero, bueno, yo me dedico a esto, a la parte social, así que eso está todos los días, ¿no? Todos los días la gente necesita. Más allá de los números y la situación macroeconómica, hay una cuestión de tejido social que en el caso de las instituciones sigue estando fuerte, la solidaridad. Seguro, seguro. Nosotros, yo siempre apunto a eso. A veces, por ahí, me he olvidado de alguna otra obra, pero para estar siempre en marcha con la parte social, que es la que más me llega, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos dispuestos a continuar con esto. Yo soy una luchadora en esta parte, así que, bueno, me considero que voy a seguir trabajando para la gente, porque son ellos los niños los que, las personas mayores las que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, estoy contenta con mi trabajo y seguir adelante.